Vamos a conversar con Cristina Dorato, líder de la coalición cívica en la ciudad de La Plata, referenciada muy fuerte con Lilita Carreo, quien hoy estuvo en la reunión que organizó el Intendente Garro, la cual estuvieron presentes todas las fuerzas, todos los sectores que son parte de Cambiemos en la ciudad capital. Así que para Radio Plus y para Cadena ABA vamos a conversar con Cristina Dorato sobre esta cuestión. Cristina Dorato, muy buenos días, gracias por estar en contacto con nosotros. Contanos un poquito cómo fue en el día de ayer la reunión con el Intendente Garro ahí en el Club San Luis. Sí, buenos días, ¿qué tal, cómo te va? Bien, mira, la Unidad fue una reunión de trabajo y Garro nos reunió toda la fuerza. Le cambiamos para informarnos la situación en que encontró el municipio y con los problemas que se encontró y con los que hay. Y por supuesto, nos pido el apoyo y como casi toda la fuerza, gracias a Dios, tenemos este intelectual exigente preparada en todos los temas para que aportemos a todas las cosas que necesite. No fue una reunión para definir cargos ni lugares ni nada, simplemente una reunión de apoyo al Intendente y además de tener una continuidad, de decidir tener una continuidad en estas reuniones. ¿Se puede saber, digo, en el informe que hizo el Intendente Garro, qué dijo de la herencia recibida? Sí, en realidad, en el de Santuel, como Javier Morroy, explicaron que se habían encontrado con un armado directamente preparado para poder robar. Había gente que tenía 78 contratos, que era un desastre todo, que estaban robiendo todo, que estaban robiendo las cooperativas que trabajaban y que, bueno, a la brevedad, el ministro iba a estar dentro de la normalidad, digamos, administrativa. Pero además que no había plata, no había ningún peso, se está esperando cobrar, por supuesto, los impuestos para poder empezar a hacer arreglos en las calles. Entonces, porque no había ni un centavo ni para comprar un balde, para que te des una idea. Bien, digo, y después de esta reunión, digo, para ir cerrando, te pregunto, Cristina, digo, después de esta reunión, digo, ¿con qué expectativas estás viendo la gestión municipal? Yo creo que sí, va a ser duro el primer año, evidentemente no va a ser fácil, porque al no tener que traer pocos recursos y tener que organizar todas las áreas, no está fácil. Pero la voluntad está, la voluntad de trabajo está, la voluntad de consenso con las demás fuerzas también está, así que yo creo que de a poquito se va a ir saliendo adelante. Digo, ¿se puede transmitir al vecino platense que hay un verdadero clima de unidad en Cambiemos? Esto no quiere decir que no haya debate, que no haya discusión, digo, pero que no haya intercambio de ideas sobre las distintas propuestas, digo, pero ¿se puede hablar de un clima de unidad para trabajar todos juntos por el bien de la plata? Sí, por supuesto, nosotros de ninguna manera le vamos a comentar a la señora Rueda al Intendente, por supuesto que las cosas que no estén bien o que no parezcan tan bien las discutiremos, para eso estamos en un espacio rural donde cada uno de nosotros viene de distintos partidos, pero hay una sola cosa que nos interesa, que la ciudad salga adelante, que la ciudad en su mejor forma, que vuelva a ser la ciudad que fue alguna vez el foro cultural de América Latina, que sea una ciudad donde sea vivible. Los últimos años hemos vivido en una ciudad sucia, desordenada, mal señalada. Hoy en día va a costar volver a eso, y va a costar volver a reeducar al ciudadano también, porque hay que enseñarle al ciudadano a que no tire papel en la calle, a que no pinte las paredes, pero yo creo que con el esfuerzo de todos, de a poquito lo vamos a ir logrando.